Buenos días. A continuación, el Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 30, versículos del 19 al 21 y del 23 al 26. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Sí, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu Maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Síganlo, aunque se haya desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla, que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajen el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran masacre, cuando se derrumben las torres, entonces la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces más intensa, como la luz de siete días. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y sane las llagas de los golpes que le infligió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 146 Al Salmo se responde Dichosos los que esperan en el Señor Qué bueno es cantar a nuestro Dios Qué agradable y merecida es su alabanza El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel Dichosos los que esperan en el Señor Sana los que están afligidos y les venda las heridas Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre Dichosos los que esperan en el Señor Nuestro Señor es grande y poderoso Su inteligencia no tiene medida El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo Dichosos los que esperan en el Señor Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 9 Versículo 35 Al capítulo 10 Capítulo 10 Versículo 1 Y del 6 Al versículo 8 Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en sus sinagogas proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia Vayan, en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca Curen a los enfermos Resuciten a los muertos Purifiquen a los leprosos Expulsen a los demonios Ustedes han recibido gratuitamente Den también gratuitamente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio Jesús nos ofrece una guía valiosa para vivir una vida de fe activa y comprometida Él nos impulsa a ver más allá de nosotros mismos a involucrarnos activamente en el servicio y a responder a las necesidades de nuestro mundo con un corazón lleno de amor y misericordia En un mundo plagado de desafíos y dificultades estas enseñanzas nos compromete a activar nuestra fe Reflexión En las palabras del Papa Id proclamando que el reino de los cielos está cerca Es el mismo anuncio con el que Jesús inició su predicación El reino de Dios es decir su señorío de amor se ha hecho cercano viene en medio de nosotros Y esta no es una noticia entre las otras sino la realidad fundamental de la vida la cercanía de Dios la cercanía de Jesús De hecho si el Dios de los cielos está cerca nosotros no estamos solos en la tierra y en las dificultades tampoco perdemos la fe Esto es lo primero que hay que decir a la gente Dios no es distante sino que es Padre Anunciar que Dios está cerca pero ¿cómo hacerlo? En el Evangelio Jesús aconseja no decir muchas palabras sino realizar muchos gestos de amor y de esperanza en nombre del Señor No decir muchas palabras sino realizar gestos Curad enfermos Curad enfermos Dice Resucitad muertos Purificad leprosos Expulsad demonios Gratis ¿Lo recibisteis? Dadlo gratis Este es el corazón del anuncio El testimonio gratuito El servicio Del ángelos Del 18 de junio del 2023 Hermanas y hermanos muchas gracias por llegar hasta aquí Dios les bendiga y hasta mañana El testimonio gratuito El testimonio gratuito ¡Gracias!